Hola a todos, yo soy Rooks y en este video les voy a mostrar mi matadero de vacas para obtener la carne cocinada y su piel Y bueno es bastante sencillo, llegamos aquí a nuestro matadero y presionamos el botón para que empiecen a saltar Y desde aquí les damos este trigo para que se reproduzcan Y una vez que se empiecen a reproducir, empiezan a caer los bebés vaca por ahí Vamos a darles un poco más Y una vez que tenemos unos cuantos, apagamos esto Y si se quedaron bebés atrapados por ahí, nos podemos poner aquí y los bebés vendrán hacia nosotros Y bueno aquí solo tenemos tres, pero teniendo más vacas aquí y alimentando más, podemos obtener más Y ahora lo que sería es que cuando crezcan estas vacas, vamos a darle aquí un hornazo a estas vacas Para que se mueran, así que me voy a esperar un poco y voy a regresar cuando ya estén, cuando crezcan Muy bien y una vez que ya crecieron nuestras vacas, lo que vamos a hacer es darles tres hornazos Le damos uno, le damos dos y les damos tres Y con esto, estas vacas se mueren incendiadas Una sobreviviente Toma Y bueno, aquí nos llega la carne La piel Y esta carne no secó sino porque Cuando la vaca muere por impacto directo de lava Y no porque está ardiendo en llamas Nos da la carne sin cocinar Así que este mecanismo es bastante Bastante abierto en cuanto a Si quieres tu carne cocinada o no Para ponerla en el horno y obtener experiencia Así que vamos a ver rápidamente como Construir este mecanismo Necesitaremos todo lo que tengo aquí en mi inventario Excepto por estos bloques de comando Y el huevo de la vaca Así que bueno, empezamos Empezamos con el lugar donde vamos a tener nuestras vacas Y debajo de ese vamos a tener Un hopper Que será el que va a colectar los ítems Y un cofre Que es donde van a llegar nuestros Materiales Bueno, nuestra comida Y tapamos eso con Vidrio Así Esto debe ser de día Lo tapamos tal que así Y aquí empezaremos a poner nuestros dispensadores Este dispensador va a tener lava Y este otro dispensador tendrá el agua Y la forma en la que serán activados Será Esta Primero Ponemos un pistón aquí Con un bloque Y un bloque al lado con redstone Y un bloque en frente De esa redstone Con Nuestro Botón Allí están Y ahora sacamos Un repetidor de aquí Y hacemos que vaya La redstone De esta forma La redstone Así Y Ya sería el mecanismo para Activar la lava Con cuatro ticks Y aquí lo tenemos Funcionando Ahora Tenemos que colocar un cartel Justo aquí Para que nuestras vacas no se ahoguen No tiene que tener nada escrito O si quieren Que tenga algo escrito Y bueno Después Para activar el dispensador Que tiene nuestra agua Ponemos algo tal que así Con redstone Y el botón Y eso sería Todo por parte de Del dispensador De agua Y para llegar Y alimentar nuestras vacas Ponemos escaleras Y ya que el crafter Te da tres Pues pueden aprovechar Con una tercera Aquí Pero No es necesaria Y Básicamente sería Todo Zep Eh Llegamos aquí A Darle De comer A nuestras vacas Y apagamos La corriente Nos acercamos aquí Por si se quedaron atrapados Algunos Algunas Bebes Algunos bebés Y esperamos a que crezcan Y una vez que crecen Les damos varios hornazos Aquí Y obtendremos Nuestra super carne Cocida Y La piel Y bueno Así es como Funciona esta máquina Así que Espero que les haya gustado El video Y Y nos vemos En los próximos ¡Gracias! ¡Gracias!